de la contratación que sería fuera del marco legal en el gobierno regional del Callao respecto a Elvira Madelengoitia de 38 años quien tendría una relación sentimental con el gobernador regional Ciro Castillo ¿Qué dice el comunicado del gobierno regional? Lo leemos Inciso número 5 En aras de la transparencia se ha procedido a dar por culminada la orden de servicio que se mantenía con dicha servidora en relación a la señora Elvira Madelengoitia No obstante, nuestros órganos de control interno continuarán con la investigación del caso a fin de esclarecer y sancionar los hechos en mención Noticia de último minuto, entonces el gobierno regional del Callao ha decidido romper vínculos profesionales con esta asesora del gobierno regional del Callao Al regresar, ese es el momento del beso, el que implica este vínculo sentimental y el que da luces porque a esta mujer le triplicaron el sueldo en solo tres meses Al regresar